Bueno, Shalom Rastafari, vamos a continuar con la segunda parte de El origen de Moab para entender la situación que hemos cubierto dentro de la lectura semanal Rastafari número 41 titulada Fines, capítulo 25 del libro Números, como nos menciona que los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab, entonces por causa de la riqueza de la palabra hemos mantenido bastante tiempo dentro del capítulo número 19 del libro de Génesis pero nos empezamos a acercar al punto principal que intentamos repasar entonces nos quedamos, es el libro de Génesis, capítulo 19, el verso número 25 finalizamos y vamos a empezar con el verso número 26, dice entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal entonces, nomás queremos hacer un comentario, bueno, lo aguardamos para después entonces dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había, a donde había estado delante de Yahweh, de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí, que el humo subía de la tierra como el humo de un horno así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción nos vino algo en mente, pero no estamos seguros si debemos de compartirlo porque es algo bastante nuevo ok, lo vamos a mencionar nomás para hacer, porque, nomás, porque sí se nos afigura como que Lot es el alma de Abraham no sé por qué, bueno, sí tenemos idea de por qué, pero nunca nos veamos nunca se nos había ocurrido esto pero, porque dice aquí que Jehová y Yahweh recordó a Abraham y Abraham siempre está cuidando de su sobrino y su sobrino siempre está cometiendo las cosas está haciendo cosas incorrectas como si fuera la alma de Abraham en alguna manera, lo quiere mucho es lo que su relación más cercana nos imaginamos quiere mucho a su sobrino y siempre lo está salvando y nunca quiere que se aleje de él o sea, casi como que lo mismo que Lot está manifestando a su querer estar en la ciudad y no alejarse de toda la corrupción algo así como nos recuerda de Lot siendo eso a Abraham que Abraham no lo quiere dejar ir pues sí a veces tenemos que dejar ir las cosas de carne las cosas de este mundo es curioso esa idea, pero, porque, sí, pues, Abraham pidió por, 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 o sea, le pide al más alto y el más alto escucha y recuerda a su pacto con Abraham y envía a ciertos ángeles a salvar a Lot de la destrucción y es curioso, hay más cosas que nos vienen a la mente pero, como dijimos, solamente es una idea no estamos preparados para llegar a ninguna conclusión con ella pero, sin embargo, es interesante estamos seguros que hay algo ahí cercas por el rumbo en que nos encontramos pero, continuando, dice así fue cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba pero Lot subió a Zoar y asentó en el monte y sus dos hijas con él aquí empieza lo de Moab entonces, porque tuvo miedo de quedar en Zoar en Zoar y se alejó o alojó en una cueva él y sus dos hijas bueno, entonces, hay un arrepentimiento se podría decir bien por Lot y entonces dice bueno, entonces, le da miedo quedarse en la ciudad Lot se alojó para un monte dentro de una cueva con sus dos hijas entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la cosa entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra entonces, aquí vamos a pausar las acciones de Lot tienen consecuencias por haber estado en la ciudad sus hijas crecieron en un cierto ambiente Lot no era tan malo era una buena persona, se podría decir demostró muchos carácteres mucha personalidad positiva buenos juicios y todo pero, sin embargo, ahora sus hijas crecieron en un cierto ambiente y están acostumbradas a ciertas costumbres como dice aquí conforme a la costumbre de toda la tierra si fueran hijas de un hebreo verdadero reconocieran que no ocupas un varón para mantener la simiente del varón en existencia o sea, uno que es verdadero y fiel a Rastafari reconoce que si en realidad sería la situación que no hay otro hombre para entrar a la mujer conforme a la costumbre de toda la tierra nosotros no somos de esta tierra nosotros no es el fin del mundo o sea, nosotros más que nadie reconocemos la habilidad de nuestro Dios Todopoderoso en todas cosas y nos ha demostrado su eterna fuerza y no es gran cosa que embarace una mujer sin haber conocido a hombre entonces la distinción pero, sin embargo, otra cosa es que están acostumbradas a las cosas del mundo, de la carne porque, no más porque sus ojos no miran más varones o porque, o sea, están atrapados en esta idea de que lo que miran tus ojos es todo lo que existe y por esta razón están traumando ciertas cosas en su mente por no reconocer o sea, una cosa tan sencilla como suponer que hay un mundo fuera de este pueblito o sea, hay más allá pero no fue así o sea, llegaron a la conclusión ciegamente que como no miraban a otro hombre no más a su papá que ya era viejo suponieron que no iba a haber hombre que entrara a ellas conforme a la costumbre del mundo de la tierra entonces, esto ya nos empieza a dar una idea de lo que es la descendencia de las hijas de Moa pues, ya vienen con este espíritu se podría decir entonces continuando dice a ver, dice ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservamos de nuestro padre generación entonces ya se pueden dar una idea que es o sea, esta mentalidad carnal que es lo que que a donde nos lleva pues su inhabilidad de poder percibir cosas fuera de lo que uno puede mirar con sus ojos con sus cinco sentidos o sea su inhabilidad de tener fe en el más alto su su estar acostumbrados a a cosas negativas que aprendieron durante su crecimiento en una ciudad llena de corrupción esto fue lo que lo que Lot causó fue a lo que fueron expuestas las hijas de Lot por la decisión de su padre Lot seguir al mundo y mantenerse con la congregación felices en sus en sus iglesias pero en este caso ya está pagando el precio por por sus acciones entonces continuando dice y pidieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó entonces este es este es un es un nuevo limpiezo es una oportunidad de dejar todas las cosas malas atrás y empezar de nuevo es una limpieza es un bautismo es una regeneración en lo personal yo hubiera estado muy contento de haber mirado la ciudad que yo odiaba destruida el hecho el hecho de que mi esposa se convirtió en un pilar o una estatua de sal no me hubiera molestado porque el hecho de que no pudo mantener siquiera y no es para hacer no estamos contra la mujer ni nada de eso en este caso da la la casualidad que la mujer no mantuvo una orden tan pequeña como no voltees hacia atrás entonces si no se pudo contener o no se pudo detener de hacer algo tan insignificante como voltear hacia atrás como se le dijo que no lo hiciera si no pudo guardar ni siquiera ese mandamiento quien sabe no puedo suponer o pretender saber que tipo de esposa era pero no ha de haber sido la más obediente entonces por ese lado no no es tan mala cosa que se haya convertido en una estatua de sal quizás no era la mejor esposa para empezar entonces posiblemente toda la gente que me molestaba ya ha sido destruida no quedó nada mi esposa que no era la mejor esposa no pudo ni obedecer un sencillo mandamiento se convirtió en una estatua de sal y no es nada contra mi o sea no es nada no va a quedar mal por mi o sea por mi cuenta en el sentido de que no le fui infiel no tenemos que pasar por el proceso del divorcio y todo eso o sea todo pasó como pasó y fue inevitable me evita esos problemas vivía con gente que querían conocer sexualmente a unos extraños que yo permitía habitar mi hogar por la noche para que descansaran comieran y se fueran en su camino al amanecer o sea uno debería estar tan contento por esta oportunidad esta gran misericordia que se le ha demostrado o sea ya no tienes que ir a trabajar en uno ya no tienes que aguantar a nadie dentro del mundo ya no tienes que este mundo nosotros Rastafari lo odiamos porque no somos de él sin embargo tenemos que vivir en él esto fuera como algo bien bien reviviente podríamos decir entonces que 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 sucede uno se queda atado con los errores del pasado y no se mueve adelante o sea si lo pasado ya pasó no debemos de quedarnos encadenados a nuestros errores y esto es una de las lecciones que nos da esta instrucción con este aprendizaje dentro de este capítulo número 19 del libro de Génesis por por la culpa o sea por lo y mantenerse atado a los errores que había cometido ayer se permanece un esclavo al error al pecado o sea este es un tiempo de celebración y no vamos a decir que hay algo malo que es que beban un vaso de vino o una que beban vino o algo así pero pero esta celebración se pasó de copas ¿por qué? porque no se acuerda no se dio cuenta que su hija mayor se acostó con él y no se dio cuenta cuando se levantó entonces tomarte una copa de vino o sea aquí en el libro pase lo que sea no es el fin del mundo pero sin embargo Lot deprimido o sea debes de debes de reconocer las cosas positivas y mirar todo por el lado grandioso por cual las cosas mirándolas de esa manera lo demuestran ser cosas grandiosas o sea tanto tanto problemas que le quitó de encima al más alto sin embargo podemos lógicamente suponer que Lot está en un estado deprimido ¿por qué? porque se ahoga en el vino al punto de que no se da cuenta que se acuesta su hija mayor con él y entonces no se da cuenta que se levanta y como lo dice la escritura o sea se atado a los problemas de antes antes o sea debes de mirar el lado positivo se quedó deprimido triste llorando o sea como no le quedó de otra más que o sea pasarse de copas de vino y por cual razón siguen viniendo las maldiciones o sea sigue sigue causando que más mal le venga cuando en realidad este fue un evento para limpiar la equivocación sin embargo él mantiene su vida en error y por causa los errores se siguen multiplicando y sigue incrementando el mal porque por no dejar lo físico y entrar a la luz espiritual entonces nosotros los pobres somos ricos en sufrimiento pero el sufrimiento es algo bonito y ejercita el espíritu y no sabríamos cómo explicar eso pero hay algo tan hermoso del sufrir cuando uno aprende porque eso eso eleva al rastafari arriba de todo lo que ese mundo puede ofrecer o puede o sea todo lo que el mundo nos puede aventar o confrontar como se dice o enfrentar a nosotros en nuestra contra cuando uno sufre y lo supera uno demuestra ser más 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 arriba de lo que es lo físico por eso un ejemplo de que cuando dice Jesús Cristo que dice si te si golpean o bofetean o sea tu lado derecho voltearles el izquierdo igual es porque eso demuestra que no hay nada físico que este mundo pueda hacer que no te hagan hecho para empezar y que te pueda molestar entonces eso eleva al rastafari a un reino espiritual que es por lejos superior a lo que es el físico te eleva a un estado en donde has demostrado haber derrotado todo lo físico al que o sea te piden un saco les da o sea les como se me olvidó exactamente como va pero bueno damos gracias al más alto porque nos acaba de recordar exactamente donde está eso y si es importante repasarlo porque la meta de rastafari debe ser superar el plano físico y entrar a lo que es verdadero al espiritual en donde en o sea donde podrán ver al hijo del hombre sentado a la mano derecha del más alto jale ese lado así primero entonces a ver si no hablamos muy muy rápido sabemos que es el evangelio de según san mateo santo evangelio según san mateo capítulo 5 sabemos que es más o menos por el 5 30 damos gracias otra vez porque así es por lo tanto si tu ojo derecho nos adelantemos y si tu mano derecha mejor piedra ok cualquiera que vamos cerca un segundo que dice ni por la cabeza curar más cerveza sí sí ok se me ha que hablar muy rápido muy pronto no más yo os digo no ok dice oísteis 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 algo así que que fue dicho a los antiguos ojo por ojo y diente por diente más yo os digo no resistáis al mal antes a cualquiera que te que te hiriere o que te causa una herida en tu mejilla diestra vuelve vuélvele también la otra y al que quisiera ponerte a pleito y tomarte tu ropa déjale también la capa y a cualquiera que que te cargar cargar por una mía ve con el dos y el que pierda y el que pierda dale y al que quisiera tomar de de ti prestado no se lo rehuses o rehuses pues bueno creo que eso no hicimos el mejor trabajo en la lectura pero al menos eso nos da una idea de lo que de lo que hablábamos pues el ser el superar el plano físico y entrar a lo espiritual entonces continuando dice bueno ahora vamos a regresar al ambiente negativo de lot en donde se acaba de acostar con su misma hija y en cuenta se dio por tantas copas de vino que tomó entonces dice pidieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó el día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservamos de nuestro padre generación ok continuamos con la cadena que se pudo haber sido quebrada en charrastafari pero obviamente el otro no está dispuesto a alejarse de lo físico está bien hasta se le puede perdonar se puso bien grave y con vino y pues se durmió con su hija y no se dio cuenta de todo bueno pero otra vez o sea no aprende de sus errores bueno en este caso no se dio cuenta verdad pero pero si se pudo haber dado cuenta al amanecer con un dolor de cabeza y estamos seguros que como nos han platicado del vino que es muy que te desagrita o como que te deshigrata bastante nos han platicado que el siguiente día el vino toma su toma su su efecto en el cuerpo entonces Lot pudo suponemos que Lot supo que había bebido bastante y que hace debes de aprenderte de su error y y corregirlo y así no mantenerlo una mancha permanente en su vestido lo comete otra vez entonces el único error que existe en el mundo es no corregir es no corregirlo es decidir no corregirlo y en este caso Lot decidió no corregir su su error de hecho lo ejercita de nuevo una vez más entonces el día siguiente el siguiente dijo bueno ya leímos eso entonces dice y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y levantose la menor y durmió con él pero no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó y concibieron las dos hijas de Lot de su padre y parió la mayor una hija y llamó su nombre Moab entonces todo lo que hemos repasado es para darnos una idea que es lo que pasa cuando Israel se empieza a fornicar con las hijas de Moab Moab están acostumbrados a una cierta vida y entonces jalan a uno por estar atado a otras ciertas entradas vanidosas vacías y esa es la descripción de la palabra vientre es vulva en el latín es vulva y es es un hoyo vacío la vamos a dejar a eso entonces entonces dice la mejor el cual es padre de los Moabitas hasta hoy y por naturalmente lógicamente de las de las Moabitas también la menor también parió un hijo y llamó su nombre Ben Ami el cual es padre de los Amonitas hasta hoy rivales de Israel hasta hoy entonces para finalizar nomás para para ver que Lot desde el principio era una persona que nomás quería aventajar de lo físico que miraba de su de una recompensa una recompensa inmediata o de un beneficio del físico a su interés por sus acciones vamos a establecer que esto era la manera de ser de Lot desde el principio entonces capítulo 13 del libro de Génesis verso número 10 dice y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jorda que toda ella era de de riego antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra entonces aquí es donde donde se van a separar Lot y Abraham entonces Abraham confiando y demostrando ser hebreo verdadero y dice escoge lo que tú quieras si tú te vas para un lado yo me voy para el otro porque un verdadero Rastafari no ocupa mirar las cosas uno confía en el más alto de que haz lo que tú quieras yo me voy para el otro lado tú escoge yo sé que a mí me va a ir todo bien esa es la actitud de alguien que tiene fe en espíritu y en verdad y que no ocupa mirar las cosas para seguir adelante y saber que las va a obtener sin embargo Lot rápidamente miró la llanura de los planos algo así dice del Jordan la llanura del Jordan donde se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra y miró que eran de buen riego y todo y dijo pues aquí esa religión tiene esto tiene lo otro nos ayudan con esto tienen estos lugares tienen esto y esto lo otro lo otro entonces oh pues para allá es de buen riego no más aventajar en lo que es lo mundial y el honor mundial y el reconocimiento dentro de este siglo y aparte las ventajas físicas pero sin embargo lo hacen en error entonces dice como el huerto de Jehová de Yahweh como la tierra de Egipto entrando a Zohar entonces oh mira aquí está está suave pues Lot demostrando su naturaleza de inclinarse las cosas físicas cuando Abraham demuestra hacer lo contrario ateniéndose a las cosas verdaderas al camino verdadero espiritual donde él confía en el más alto no importa si lo envían al basurero siendo fiel al más alto el más alto no hay trabajo que sea muy duro para él en sus obras hacia nosotros hacia el bien hacia el bien hacia aquellos quienes confían en quienes es merecido ser confiado entonces quienes ponen su confianza a quien confianza es merecida al más alto entonces en él confiamos y no ocupamos ver las cosas hasta saber que Rastafari gobernamos la tierra entera y así será como lo es y como siempre lo ha sido entonces continuando dice a ver creo que nos falta un verso o algo así bueno dice entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jorda y partióse Lot de oriente y apartándose el uno del otro Abraham asentó en la tierra de Canaán y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Yahweh y Jehová en gran manera pero esas son las decisiones del camino mundial el camino al mundial en donde van en el camino a Baal a Balam al Futba o digo disculpen Futba las cosas físicas pero uno se mantiene en el camino correcto el camino positivo y no necesariamente es el camino que demuestra o que brilla en la luz sino por lo regular el camino verdadero espiritual parece ser un camino que no lleva nada un camino oscuro de tragedia y de sufrimiento sin embargo uno es la luz y a luz al camino siguiendo el camino que es nuestra luz que es nuestro ejemplo a quien seguimos Jesucristo llamados por Jalias el aso primero Dios todopoderoso manifestado en la tierra como el rey de reyes de Etiopia el león conquistador de la trío yuda su majestad imperial entonces eso va a finalizar la lectura semanal Rastafari número 41 titulada fines damos gracias a todos Shalom Rastafari